Hasta desde la primera vez que yo entré a In Nation. Ah, brutal. Igual que lo del long tape, el medium tape. Por eso es que In Nation es una escuela, porque yo he aprendido tanto desde que estoy aquí. Genial, genial. Todos aprendemos aquí, ¿no? Y yo tenía 11 años tatuando con las agujas que conseguía. O sea, de verdad, era con lo que hacía. Y ya desde que llegué al estudio, a In Nation, aprendí eso y todo ha cambiado muchísimo. Ok. Bueno, bienvenidos a otro nuevo podcast de In Nation Studio. Hoy vamos a cambiar el formato aquí con Emerson Pavón, mi colega, y aquí quien les habla, Darwin Enríquez. Hoy vamos a ser un poco más técnico. Vamos a hablar sobre un tatuaje que hizo Emerson que a mí me gustó mucho y a él también le gusta mucho ese estilo. Yo creo que va a ser bien interesante este tema porque yo sé que muchos nos han dejado en los comentarios que quiere que hablemos un poco más de la parte técnica. Y les recuerdo que cualquier tema que quiera que hablemos nos pueden escribir ahí abajo en los comentarios. Bueno, Emerson, por ahí lo iba a agarrar en Instagram. Pueden ver el tatuaje de Emerson ahí en Instagram. Déjame ver una cosa aquí. ¿Cuál es que es? ¿Tú lo publicaste hace cuánto el último? Mira, aquí se lo vamos a poner después. Este poca lo vamos a apoyar con un poco de material visual, un poco de video y algunas fotos sobre ese tatuaje. Lo vamos mostrando. Sí, lo vamos mostrando. Es un tatuaje que hizo Emerson de un fénix en toda una pierna. Me pareció interesante porque en realidad el cliente no venía por toda la pierna. Aquí mi amigo Emerson terminó tatuándole toda la pierna. No sé por qué, Emerson, por qué le tatuaste toda la pierna. Lo terminé convenciendo porque... Ah, lo convenciste. Y cuando yo hice el diseño, el diseño en realidad era para la mitad de la pierna. Y cuando yo lo presenté, no sé por qué, mentalmente me lo imaginé mucho más grande y sentí que iba a abarcar o que iba a encajar bien en la pierna completa. Y le hice la propuesta y a él le gustó y aceptó tatuárselo pierna completa. Qué genial. Mira, les recomiendo que se queden hasta el final porque vamos a hablar sobre toda la parte desde el proceso del diseño, la parte de la técnica de Emerson, un poco su material que utiliza y las sesiones como lo he ido trabajando. Este Emerson, cuéntame cómo hiciste el diseño. El diseño, él te dio las referencias, usaste alguna inspiración, el estilo, el tatuaje, qué estilo es, porque sé que es como un tatuaje japonés, pero no termina siendo como japonés, termina siendo como un estilo más moderno. Exacto. Es como una especie de neo oriental, por así decirlo. Y en la creación del diseño, él básicamente me dijo que quería un fénix. Me envió un fénix de esas imágenes que aparecen en cualquier buscador. Sí, sí, una referencia, ¿no? Exacto, una referencia. Y me dio bastante libertad para el tema del diseño. Me dijo que lo quería en ese estilo, en el estilo oriental. Y básicamente busqué varias referencias de varios fénix, de varios artistas también que me gustan. Y con la unión de todas esas referencias hice el boceto del dibujo, pues, del fénix. Solamente hice el dibujo del cuerpo. Y lo hiciste en un iPad, ¿no? Lo hice en el iPad, lo hice por Procreate. Ah, ok, ok. Te gusta usar mucho el iPad. Sí, bastante. Entonces utilizas el iPad y utilizas Procreate para crear el diseño. Exacto. Ahí mismo pones tu referencia y vas dibujando, porque en este caso, este estilo es muy distinto, porque si tienes que hacer las líneas, tienes que dibujar. Y haces como un previo boceto en rojo y tal, y después vas limpiando. Exacto, después voy limpiando. Ajá, hago como una primera capa de lápiz, tipo de lápiz, y ya después voy limpiando las líneas, y voy limpiando el dibujo también. Digitalmente es bastante fácil hacer. Ah, genial. Eso me parece brutal. Sí, yo lo vi, de verdad, el stencil. Pero yo te vi, yo recuerdo que el día que tú lo estabas haciendo, creo que estabas marcando un poco la pierna, porque pasar de un diseño que era así pequeño a toda la pierna, tuviste que adaptar muchas cosas, porque tienes que, algunas plumas de, me imagino, algunas partes del fénix tienen que influir, y sea, alrededor de la pierna. Sí, gran parte. ¿Cómo si te lo hiciste en una parte frijana? Sí, lo que fue solamente el cuerpo fue lo que pasé plantilla. El resto de la pierna fue frijana, lo que fue las flores. El fondo. El fondo y todas las plumas que la rodean. O sea, yo cuando, cuando pegué la plantilla, cuando me lo imaginé la pierna completa, yo ya pensé cómo iba a ubicar las plumas, y cómo darle fluidez para que se vea bonita la pierna también. Y, y lo hice frijan, pues, lo de las plumas y todo eso fue frijan. Ah, con razón, yo sí vi que estaban como, yo me he dado cuenta que cuando la gente hace una parte frijan, se nota como la fluidez en la piel. Exacto. Cómo se adapta mejor a la parte anatómica del cuerpo, ¿no? Y mira, cuéntame una cosa. ¿Cómo pegaste ese esténcil? Bueno, fue bastante complicado. Lo bueno es que solamente pegué, como fue solamente la parte del cuerpo y el ala, que es una cara de la pierna, pues, ahí, bueno, fue como con la unión de dos hojas y medias, más o menos. Fue que la pegué. Bueno, Benítez. ¿Y qué utilizas para, imprimes el esténcil? ¿Lo haces tú a mano? Ah, no, tú preparas el esténcil a mano, pero lo imprimes en esta máquina. ¿Tú utilizaste la Brother o utilizaste la otra impresora del esténcil? Utilicé la impresora del esténcil. Ajá, utilicé la impresora del esténcil. Y también como el dibujo, o sea, básicamente es la línea, el color no se lo había hecho, ya yo tengo como la plantilla. Pues ya una vez que tengo el dibujo hecho, ya tengo mi plantilla, que es el dibujo en realidad. ¿Y en esa primera sesión que hiciste? Las líneas. ¿Las líneas? ¿De todo completo el tatuaje? No. ¿Pero la línea final o solo un mandamiento? No, la primera línea, la primera línea. Yo creo que la última sesión debería ser las líneas para reforzarlas y que queden, o reforzarlas que yo quiero que se vean más adelante. Ok, ok, sí, yo recuerdo. Pero ese día no hiciste fondo, solo líneas, ¿no? Solo líneas, sí. Y las primeras dos sesiones fueron solo líneas de todo el tatuaje. Ahora cuéntame una cosa. ¿Qué máquina utilizaste y qué aguja utilizaste para las líneas? Yo utilizo la FKIRONS, la SPECTRA FLUX. Ok. Y las líneas utilicé 7RL. Yo me acuerdo que esa fue la primera vez que utilicé una aguja 035, porque Chimpa me la dio. Ok, ok, sí. Esa parte técnica de las agujas es súper importante porque... Bastante. Hay mucha gente que, bueno, también depende de dónde estás, pero es la cuestión del 035, 040, 025, lo de long taper, short taper, medium taper, también es muy importante dependiendo de lo que vamos a hacer. Y en ese caso, ese tatuaje 035 creo que funciona bien porque tienes una mejor inyección, ¿no? Exacto. Y necesitas eso, ¿no? En ese tatuaje. Y bueno, entonces en la primera sesión hiciste líneas de todo, marcaste. Exacto. Tal como... Y esa línea después la sigues reforzando, ¿la pones más gruesa o ya queda así? En la última sesión yo quiero poner un poco más gruesas como las principales, que es como el contorno del ave como tal del fénix. Ok, ok, para que resalte. Exacto. Y después ya te fuiste a trabajar en el fondo, ¿no? Exacto. O hiciste color en la segunda... No, a mí me gusta primero hacer todas las líneas, luego todo el fondo, y ya después sí voy con el color. Ok, en este estilo yo creo que siempre ha funcionado bien eso. Exacto. Sí. Por ahí yo... Como hacer lo ordenado. Yo recuerdo cuando estabas haciendo el fondo, estaba Yisa Yalero aquí invitado, y Yisa Yalero es, tú sabes, un máster en eso del japonés, porque tienes mucha experiencia con eso. Y me acuerdo que te dio un tic ahí con el fondo, ¿no? Ajá. Para que quedara bien suave. Exacto, exacto. No, él me dio unos tics que me ayudaron bastante, y sobre todo con la elección de los tonos también, para los colores. Ah, buenísimo. Fue brutal. Y en el fondo, ¿cómo preparaste ese gris del tono del fondo? ¿Utilizas un sumi ya preparado, una tinta ya preparada, o tú mismo haces tu mezcla? Yo mismo hago la mezcla. Ah, bueno. Hago la mezcla como cuando tatúo sombras. Ok, ok. Más o menos, me imagino como la tonalidad del gris, y la preparo, pues, hago que sí de seis gotas, doce gotas, y agua, ¿no? Y agua. ¿No usas ningún otro producto que si glicerina? No, no, no. Literalmente agua y sí. Agua y tinta. Sí, sí, yo te... ¿Y la aguja más grande que utilizaste para hacer el fondo? Para el fondo, creo que fue 27. 27. 27 RM. Es muy cómico el tema de las agujas, o lo del calibre que sí es 0.30, 0.35, porque yo eso lo aprendí fue hasta, desde la primera vez que yo entré a Ignation. Ah, brutal. Igual que lo de long tape, medium tape, por eso es que Ignation es una escuela, porque yo he aprendido tanto desde que estoy aquí. Genial, genial. Todos aprendemos aquí, ¿no? Y yo tenía 11 años tatuando, con las agujas que conseguía. O sea, de verdad, era con lo que hacía. Y ya desde que llegué al estudio, a Ignation, aprendí eso y todo ha cambiado muchísimo. O sea, ahora el color lo utilizo 0.35, porque la inyección es más sólida. Y me ha ayudado mucho. Siento que ahora el color lo hago mucho más rápido. Ha sido brutal. Te comentaste que esta máquina que tú utilices es del stroke, es creo que 4.5. 4.5, sí. Es como el stroke más largo que tiene esa máquina. Ok, sí, buenísimo. Y siempre me ha gustado trabajar con las máquinas, con el recorrido el más largo. Y normalmente tu velocidad a la hora de tatuar es, no sé, 7, 9, 10. Claro, depende. Yo imagino que depende de lo que estás, pero tienes una velocidad rápida. ¿Y tú hay gente que usa la máquina muy rápido o no? Yo normalmente utilizo entre 7 y 8, porque la máquina pega bastante fuerte. Pero entre 7 y 8 normalmente hago todo. Hago líneas, sombra, color. Casi siempre utilizo el mismo voltaje. El mismo voltaje. Sí. Bueno, genial. Y ahora una pregunta. ¿Tus sesiones normalmente cuánto tiempo tú los tatúas? ¿Cuántas horas más o menos? Normalmente son de 6 horas, 7 horas, 8 horas. Por lo menos a ese mismo cliente yo le comencé a hacer la espalda y la última sesión de líneas fueron 12 horas. Ah, bueno. También uno se emociona y el tiempo se pasa rápido. Claro, claro, claro. También hay momentos de las sesiones que son emocionantes. Exacto. Y otras, tú sabes, distinto. Ok. Entonces, una vez que ya tenías toda la línea hecha, teníamos el fondo, ya las próximas empezaste con los colores, ¿no? Comencé con los colores. Y casualmente, para esos días, como lo había dicho ahorita, estaba Sayalero y él me ayudó mucho con la elección de los tonos. Con la combinación de colores. Claro, porque la combinación de colores. Yo recuerdo que el tatuaje tiene, me gustó algo mucho que era, bueno, ahorita hablando de otro, el estilo del tatuaje. Porque el tatuaje tiene unos toques ahí como de realismo. Exacto. Que a mí me llaman, sobre todo en las escamas, porque las escamas no tienen una línea tan marcada y la difuminación. Y eso me parece genial. Este, también tiene toques blancos. Blanco. Exacto. Están trancado ahí, como bien empaquetado el packing del color bien, bien, bien sólido ahí. Este, a mí me gusta mucho tu estilo porque tú eres una persona que eres bien técnica en esa parte, en la parte del tatuaje que es limpio, ¿no? Exacto. Y me gusta bastante ese acabado de las plumas súper difuminado. Bueno, me parece interesante. ¿Cómo tú logras esa transición de tono, esa difuminación para que se vea tan limpio? ¿Cómo crees tú que, cómo haces? Yo, yo básicamente, bueno, esa fue una de las primeras cosas que yo aprendí cuando comencé a hacer color, que es la transición de un tono a otro. Y es básicamente ir, ir manchando, o sea, desde el oscuro al claro. Y ir, o sea, no sé cómo explicarlo. Claro, manchando te refieres a, supongamos que estamos haciendo una degradación, por lo menos una parte del tatuaje que es como un, una cola, una parte de las plumas de la cola que es como de marrón a naranja. Ok, ok. Entonces tú tienes aquí, tú tienes, vamos a ver, si tienes marrón, no sé qué tonos tenías, naranja oscuro, naranja claro. Y tal vez un tono blanco y lo mezclaba. Exacto. Ajá, tienes estos tonos aquí. ¿Cómo, cómo haces tú? Yo voy tatuando, comienzo primero con el marrón. Con el marrón. Con el marrón. Comienzo a tatuar como que una, una, es que depende de, de dónde, de dónde a dónde sea mi degradación. Claro, supongamos que es una pluma larga mejor. Exacto. Supongamos, hago la primera parte, hago como unos 10 centímetros de, de marrón. Y, y cuando voy a hacer la transición, sin, sin lavar la aguja, voy agarrando el siguiente tono. Como si pintara. Exactamente. Ok. Literalmente. Yo asemejo mucho y creo que es así, pues, el, el, tatuar a color es como pintar o literalmente es lo mismo. Entonces, claro, entonces, al hecho, entonces lo que termina pasando es que se está combinando este tono con esto. Exacto. Y así sucesivamente. Exactamente. Entonces, después llega un momento que estás utilizando el naranja puro. Así mismo. Después el naranja lo ensucias con el próximo tono. Exacto. O lo tocas, tocas el otro tono y después el más claro. Y el, el, al tocarlo, esa es la transición. Esa es la transición y ya después poco a poco se va limpiando hasta que uno llega al punto donde uno la limpia y utiliza el tono puro para que ya la transición se tú quieras lograr. Exacto. Porque también hay cosas que se ven más artísticas donde tú dejas las manchas de los tonos y no se ve mal. Esa depende del estilo, ¿no? Así es verdad. Cuando lo dejas a propósito. Depende del estilo. Como yo le comentaba a Armando que él estaba haciendo eso que se ven como manchas de pintura, pero se nota que lo está haciendo a propósito, ¿no? Exacto. Que lo, que lo controla. Este, ok. Entonces tú me cuentas qué hace. Y normalmente el mannum que utilizaste, ¿qué tamaño era? Por ejemplo, ¿utilizas agujas curvas, utilizas planas o mannum? Normalmente siempre las utilizo curvas. Curvas, ok. Siempre me gusta que sean curvas. ¿Y qué medidas normalmente utilizo? El, desde que conocí las 35 a 35, me refiero. No, medidas me refiero a que si 7 mannum, 8 mannum, 10 mannum. Por lo menos en el Fenix utilicé, no tan pequeñas, normalmente utilizo agujas pequeñas cuando es realismo, ¿no? Ok. Pero aquí, desde 11 magnum hasta 23 utilicé. Ah, sí. Rone magnum. Sí, claro, claro, claro. Pero sí, ¿no? Es importante y, porque yo recuerdo que a mí una parte que me, bueno, como te dije ahorita, me gusta bastante la parte de las escamas y las transiciones, algunas, y unas plumas que pusiste en naranja, que yo creo que ahorita lo que me llega a la mente es lo que me resaltó bastante ver ese acabado, la mezcla de tonos, ¿no? Me dijiste que, ya me comentaste que ya te ayudó, pero me parece bien, bien planeado los tonos, porque en verdad, todo el tatuaje se entiende, ¿no? Exacto. Hay que tener cuidado, tú piensas que hay que tener cuidado con los tonos que pones al lado del otro, dependiendo de lo que... Demasiado, demasiado, porque el tono que yo vaya a poner va a influir mucho en cómo se va a ver, pues, o sea, ¿me lo puede opacar o puede hacer que brille más o resalte más el tono que yo quiera? Recuerdo que también tienes, pusiste unas flores que se ven súper bien ubicadas. Yo creo que me acuerdo cuando tú estabas haciendo el diseño y dijiste, bueno, voy a poner unas flores aquí. Y esas las fuiste como colocando en la marcha. Al momento, sí. Incluso algunas las hice tipo frimachinas y las ubicabas y algunos pétalos también los iba haciendo así. Como también lo he practicado bastante, siempre o cuando comencé a dibujar mucho oriental, entonces, pues, se me hace fácil. Y las flores de cerezo me gusta ubicarlas frijan, porque creo que se ven mejor. Mira, me recuerdo en una parte del tatuaje, todavía no está terminado, pero que te hice un video que se hizo viral ahí en TikTok, que a la gente le gustó muchísimo, ¿no? Me parece brutal porque yo de verdad cuando vi la escena así que te vi tatuando ahí, yo dije, ya va, este tatuaje tiene potencial ahí para... Y me acuerdo que me vine con la cámara así y lo grabé y le di un movimiento a la cámara como un balance y yo siento que, claro, la calidad del tatuaje llama la atención. Y la toma que le hice así con ese movimiento yo creo que fue crucial en... Brutal. ¿Para que el tatuaje pegara? No, eso fue increíble. Sí, no, ahorita cuando lo termines tenemos que hacerle un buen video. Totalmente. Y tú normalmente, por lo menos en ese estilo, sueles volver a pasar por tonos que ya hiciste y refuerzas en alguna parte o en ese caso, en ese estilo no tanto. No tanto, pero depende de cómo cicatrice también, ¿no? Porque por lo menos en la parte de atrás de la rodilla a veces es difícil para que esa zona cure también y alguno que otro toquecito fue necesario para terminar de solidificar pues y que se vea bien el color. Sí, sí, yo recuerdo. Ahorita creo que te falta muy poco, ¿no? Para terminar. Sí, ya estoy a nada, mi rey. Ya estoy a dos sesiones y termino la pierna. Oye, genial, genial. Ya queda completamente listo. Sí, yo recuerdo que ya en las últimas sesiones yo vi que ya faltaba muy poco. Este, mira, cuéntame algo sobre cuánto tiempo tú esperas en tres sesiones que el cliente venga para tatuarlo. Normalmente de dos a tres semanas. Dos a tres semanas te parece un tiempo suficiente. Sí, prudente. Hay personas que de repente a los diez días ya tiene la piel en condiciones para continuar o hay personas que pasan tres semanas y todavía le falta un poco en curar. Depende mucho, pero lo común es tres semanas, sí, tres semanas. Y tú normalmente tatúas a una persona dos días seguidos y haces ese tipo de cosas también, ¿no? Aquí es donde he aprendido más a trabajar de esa forma y me parece brutal, pues, también. Sí, consigues un progreso más rápido con una buena piel, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí, yo te he visto... Creo que la última vez que hiciste... No sé si hiciste eso también, ¿no? Con él. Creo que lo tatuaste dos días seguidos. De la pierna, ¿no? La última vez fue... No, la última vez fue una sola sesión. La última vez fue una sola sesión. Lo de las líneas de la espalda sí fueron dos. Me acuerdo que cuando te vi tatuando, las zonas del... Bueno, eso lo pueden saber todos los tatuadores, de que las zonas son distintas. Me acuerdo que lo estás tatuando por dentro de la pierna y la piel es distinta para la inyección, ¿no? Sí, totalmente. Hay zonas que tú crees, ah, no, me falta poquito, pero entonces es una zona incómoda y terminas parlando... Para tatuar la zona también, es incómodo hacerlo. Y eso, bueno, obviamente, ralentiza el proceso de... No, pero brutal, ¿no? Este, sí, no, yo creo que ese tatuaje, man, de verdad que está quedando increíble. A mí me encanta todo el tatuaje como está quedando, como fuiste manejando el acabado. Yo me recuerdo que había una parte donde tú le querías poner como un borde o una línea en la cara. Ah, y yo le preguntaba, sí. Sí, sí, sí. Ese detalle quedó genial porque es como que lo separa del... Separa el rostro del cuerpo, ¿no? Lo lanza más hacia adelante, eso me gusta. Sí, sí, sí. Sí, no, bueno, aquí nosotros le vamos a estar mostrando videos sobre el tatuaje. Y yo creo que no hicimos videos últimos, pero vamos a hacer ahorita próximamente un video sobre el tatuaje. Para mostrarlo, ajá. Cómo va el avance. Este, mira, hablando, ¿y qué marca de tinta a ti te gusta? ¿Cuál la estás utilizando ahorita? Las tintas que más me gustan y las que utilizo son Warfemius. Ok. Me gusta el brillo del color, creo que es brutal. Sí, sí, no, es muy... Y su gama de color también me parece muy buena. Sí, a mí son muy buenas, ¿no? ¿Y siempre has utilizado esa marca de tinta? ¿Te gusta mucho? Sí, también me gusta Fusion, también es brutal, también me parece brutal. Pero Warfemius es lo que más utilizo. Hay muchas marcas buenas, hay muchas marcas buenas, pero me gusta bastante... ¿Y tú sueles mezclar marcas con otra o no haces eso? A veces, a veces. A veces hay algunos tonos en específico de algunas marcas que sí me gusta... ¿Y para la línea, el color negro en específico, utiliza otra marca o utiliza Warfemius también? Utilizo Dynamic. Ah, Dynamic. Sí, sí. Dynamic como que es el clásico de los tatuadores, ¿no? Es el clásico. Yo creo que todo el mundo usa Dynamic, no sé, ¿no? Sí. Es como demasiado clásico. Me gusta el triple black, creo que ese para la línea... Ah, ¿es el que tiene la tapa azul? Ajá, el que tiene la tapa azul. Ok, ok. Sí, porque yo también lo utilizo algunas veces, utilizo ese también. Utilizo Fusion. Ok. También me parece... Es muy buena tinta. De hecho, casi todos mis tatuadores son con eso. Yo también mezclo mis propios tonos y tal. Recuerdo que una vez te vi preparando también la sombra. Que sí, no sé cuántas gotas aquí. Con gotas, sí. Sí, sí, genial. Una vez estuve probando un producto que era para mezclar la tinta, ¿no? Sombra, como que te da como... Es como una glicerina, ¿no? Ok. La probé, pero de verdad no... Pero creo que me siento más seguro con el agua. Porque creo que una de las ventajas, no sé si tú piensas lo mismo, de preparar uno mismo su tono, es que tú sabes cuántas gotas pusiste y tú sabes qué tono te va a quedar. Totalmente. Y eres más acertado a la hora de... Cuando tú estás... Tú sabes que a veces la piel te engaña, ¿no? Tú a veces empiezas... Tú puedes utilizar tres gotas de agua y... Exacto. Tres gotas de agua, no. Tres gotas de negro y le pones agua y de repente estás rellenando y pasas otra vez y pasa de... Y se vea... Puede que se vea oscuro. Que se satura, ajá. Se satura y tú te puedes confiar de lo que estás mirando. Exacto. Pero tú tienes que pensar en cuántas gotas tiene la tinta que le pusiste. Al curar, eso va a quedar muy clarito, pero uno en el momento lo ve muy oscuro. Entonces yo creo que eso es algo importante para... Para muchos artistas, porque a veces compran las tintas ya preparadas y resulta que cuando lo están poniendo se ve bien el tono. Exacto. Y tú, ah, no. Ya me quedó súper bien. No se... Pero lo que pasa es que cuando cura se ve muy claro. Exacto. Y el problema está que te estás confiando en lo que estás viendo ahí en la... En lo que estás inyectando. Por eso, para... O también se puede medir, pero... Yo pienso que es mejor cuando tú preparas tu tinta, ¿no? Sí, yo también creo... Porque tienes un poco más de control. Más ordenado también, ¿no? Yo también he utilizado tintas preparadas. No está mal. Pero siempre es bueno, de verdad, estar seguro del... Sobre todo en la sombra. Estar seguro cuál tono estás usando. Ok. Sí. Porque si no, te puede quedar muy claro, ¿no? Y... Y sí. Y de verdad que eso es importante. A mí me llegaba a pasar de que me confiaba también del tono. Pero siempre yo hacía pruebas, ¿no? Como que no... En un papel. ¿Tú sabes qué hacía yo? Yo tenía un papel blanco. Ponía una gota de los tonos que eran preparados que compraba. Y los arrastraba así. ¿Ah, sí? Y dejaba que se secaran. Ok. Y veía más o menos la diferencia de los tonos. Ok. Sí, bueno. Qué brutal. Estáis experimentando. Usted siempre es muy curioso, mi reina. Sí, de verdad. Mira, ¿y qué marca de gozo te gusta utilizar a ti? A mí me gusta Quadron. ¿Cuadron? Sí, me gusta Quadron. Las líneas y todo. Todo lo que hago. Color, sombra, lo hago con Quadron. Y me gusta bastante. He utilizado Fusion también. Fusion. Cheyenne. Y también me parecen brutales. Pero Quadron es... ¿Te sientes bien con eso? Sí, me gusta. Me gusta mucho Quadron. Sí, yo actualmente estoy usando más... Este, Cheyenne. Me gusta bastante. Creo que... Yo tengo la teoría que... Es como que... Utilizo máquinas Cheyenne. Prefiero usar agujas Cheyenne. Exacto. Sí, creo que el funcionamiento sería mejor. Creo que la mezcla de esas dos cosas funciona bien. Porque esto fue hecho para esta máquina, ¿no? Entonces... Pero bueno, en tu caso de este tiempo estás utilizando otra marca y te va bien con esa. Igual todas esas marcas son buenas. Sí, claro. ¿Entiendes? Yo creo que depende mucho del estilo y que nos adaptemos, ¿no? Sí. Porque uno se adapta a la máquina, ¿no? Exacto. Y hay un momento que... Tú tampoco es que quieres estar probando mil máquinas todo el tiempo porque termina... Si se siente cómodo con una... Sí, sí, sí. Es mucho mejor. Pero bueno, ¿y alguna otra cosa que me puedes agregar sobre el... ¿A ti te gusta mucho ese estilo? ¿Te gusta hacer el...? Me gusta bastante. ¿Te gustaría hacer más tatuajes de ese estilo? Sí, me encantaría hacer más tatuajes de ese estilo. Me gusta mucho el oriental y el neotradicional. Entonces... Y el oriental que yo hago es como un neo-oriental, por así decirlo. Es como bastante nueva escuela, pues. Y... Y me gustaría mucho seguir haciendo ese estilo. Ah, ¿te gustaría que te pidieran de...? Exacto. Pero por lo que más me buscan es por el realismo. Sí, ¿no? Porque lo hace muy bien también. Que lo hace impresionante. También me gusta. Yo creo que es brutal. Igual que el realismo color, igual que el surrealismo también me parece increíble. Pero el oriental y el neotradicional... El poder hacer algo ilustrativo y como que sea creado por uno mismo me gusta bastante, ¿no? También en el realismo y en todo lo que hacemos podemos darle el toque de originalidad. Pero el dibujar y el crearlo desde cero, crear un personaje o hacer el fénix, por ejemplo. Me gusta bastante, pues. Y yo creo que me emociona mucho hacer ese tipo de trabajos. Y la espalda que estás haciéndole de ese cliente también está... Brutal. También me gusta bastante. ¿Qué es lo que es la espalda? Es una janya con unas serpientes y muchas flores de cerezo. Sí, ¿no? Yo vi el diseño. Y tú tienes ese diseño hace tiempo, ¿no? Que lo querías hacer. Sí. Yo lo tenía desde hace mucho tiempo. Ya yo había hecho el dibujo desde hace mucho tiempo. Y era un proyecto que lo tenía pensado realizar y hasta que fluyó la oportunidad. Yo, de hecho, cuando le estaba haciendo el fénix, yo no tenía a quién hacérselo. Y no sé por qué, cuando en una de las últimas sesiones yo pensé en la espalda y en ofrecerle también, en hacerle la propuesta de la espalda porque sentí que iba a pegar muy bien con el fénix. Y le hice la propuesta al cliente y le gustó bastante. Y bueno, ya la comenzamos a hacer. Genial, genial. Entonces tú siempre tienes como diseños bordados ahí por sí. Sí, tengo algunos. Porque empiezas a preparar diseños no porque te los pido, sino porque te gustan. Porque me gustan. Para tenerlos ahí y en ese estilo que me hice. Exacto. Como estilo japonés. Para siempre llegar una oportunidad y una convención. Con algún cliente. No, pero me parece bueno que tuviste ese cliente como lienzo. Sí. Y ya le tatuaste toda la pierna. Ahora le vas a tatuar toda la espalda. Ahora voy con la espalda. No, y me dijo que si quiere hacer la otra pierna también. Ah, no. O sea, se va a terminar. Ya te veré haciendo el videíto del cuerpo. El cuerpo completo. Pero sí, bueno. Lo único bueno. Ese tipo de tatuajes requiere dedicación bastante, ¿no? Bastante. Eso sí. Toma trabajo. Y el cliente necesita guante también bastante. Sí. Porque imagínate. Son muchas horas, en verdad, para forrar todo el cuerpo. Sí, sí. Y es mucho más invasivo también, ¿no? Que hacer un realismo, por ejemplo. Sí, no, no, no. Sí, de verdad que yo... Es que toda la pierna yo la veo y la veo como que si toda está cubierta, ¿no? Prácticamente. Completa. O sea, casi que no hay una gota de piel. Y ese fue el primer tatuaje que comenzaste aquí, ¿no? Ese fue el primero. Guau, eso me parece genial, ¿no? Empezó... Emerson empezó con todo, ¿no? O sea, yo llegué... Empezaste con todo en Ineche. Comencé con todo, ¿verdad? Yo llegué y la propuesta... Era medio Fénix y yo cuando lo veo, le hago la propuesta a pierna completa y me dijo que sí. Yo no lo podía creer. O sea, yo comencé a hacer ese día las líneas y yo decía, no puedo creer que de verdad mi primer tatuaje sea esta pieza tan brutal. Toda completa. Fue un buen inicio, ¿no? Bastante, Merle. Eso me emocionó mucho. Sí, sí. No, no. Genial. Yo creo que... No, yo creo que te van a venir muchas más piezas así. Yo creo que depende mucho también si uno lo publica en sus redes sociales, ¿no? Exacto. Porque la gente... Que el público vea, ¿no? Sí, que el público vea que a uno le gusta porque si no lo publica, la gente no sabe que te gusta. Exacto. ¿Me entiendes? Pero bueno, mira, este... Ya se me está acabando el tiempo aquí. Me están cortando. No, brutal, Emerson. Me parece interesante que compartas esos conocimientos porque si hay muchos artistas que no les gusta como... Son un poco celosos con su técnica. Sí, ¿verdad? Y yo creo que tú eres un tatuador de verdad con muy buena técnica, muy limpio y yo creo que es algo súper importante a la hora de tatuar porque hay mucha gente que no está muy pendiente de esos detalles pequeños. A mí me encanta tu trabajo en esa parte. Y bueno, espero que hayan disfrutado de este podcast aquí con mi colega Emerson Pavón y aquí quien les habla, Darwin Enríquez. Y bueno, nos vemos en otro próximo podcast. Y cualquier comentario me lo dejan abajo si quiere que hablemos de algún tema, algo específico, nos lo pueden escribir ahí. Y bueno, nos vemos en un próximo podcast de InNation. Chao, mi gente.